La Guardia Civil ha desplegado en la madrugada de este miércoles una operación en las localidades de Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana, arrestando a 11 personas, interviniendo 150.000 euros en efectivo y propiedades valoradas en unos 2 millones y medio de euros, entre ellas varias viviendas, por su relación con el entramado financiero de las redes de narcotráfico que operan en el campo de Gibraltar. Se trataría de bienes adquiridos, su todo el blanqueo de capitales derivado del negocio de la droga. Así lo ha explicado hoy la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien ha ofrecido hoy en Sevilla los detalles de esta actuación en la que participan más de 200 agentes. La operación sigue en marcha y ha comprendido 15 registros domiciliarios. Las actuaciones, según ha detallado, derivan de la operación Barros, saldada tiempo atrás con la desarticulación de un grupo criminal dedicado al narcotráfico, la detención de más de 90 personas y el decomiso de 9 toneladas de hachís en las costas de Huelva y Cari. Uno de los detenidos en la operación era el cabecilla de la red desmantelada, conocido como Potito, quien contaba con dos personas de su máxima confianza, encargadas de las labores logísticas de abastecimiento de las embarcaciones utilizadas supuestamente para el traslado de la droga. Además de funcionar como enlace entre los miembros de la organización afincados en Chiclana y los del campo de la Gibraltar. A partir de dicha operación, según ha explicado, fue emprendida una exhaustiva investigación patrimonial, mediante la cual fue descubierto que la red desmantelada incluía a personas a las que los cabecillas del grupo asignaban la titularidad de bienes supuestamente adquiridos, gracias a los fondos cosechados del narcotráfico. Para actuar en esa vertiente, es decir, contra las fuentes de financiación del narcotráfico, esta nueva operación, bautizada como Operación Lodos, ha supuesto 15 registros domiciliarios en Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana, y el arresto de 11 personas que habrían actuado como presuntos testaferros de los cabecillas de la red. Igualmente, en las actuaciones han sido intervenidas un arma de fuego y abundante documentación. La operación sigue en marcha.